... ...Canadá anunció 53 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela... ...y lo hizo en el marco del encuentro ministerial del Grupo de Lima en Ottawa... ...en la capital canadiense. El anuncio vino de la mano del primer ministro Justin Trudeau... ...quien también reconoció de manera oficial al representante del gobierno interino venezolano para Canadá. Y también importante ahora el tema que está sobre la mesa... ...para cómo distribuir esa ayuda humanitaria. Recordemos que Estados Unidos también ha avanzado ya 20 millones de dólares para esa misma causa... ...sin embargo las fronteras y las autoridades responden en estos momentos a Nicolás Maduro... ...y quien no acepta la entrada de ayuda humanitaria al país. Por lo tanto eso estará debatiéndose en este Grupo de Lima... ...un encuentro en el que también están participando otras naciones y regiones... ...en calidad de observadores internacionales. Es el caso de Estados Unidos, también de la Unión Europea o por ejemplo de la Organización de Estados Americanos. Estuvo presente también en este encuentro a través de videoconferencia... ...o a través de un videocomunicado, mejor dicho, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó... ...quien agradeció el apoyo del Grupo de Lima para una transición democrática. Palabras que también resonaron en la boca del primer ministro canadiense Justin Trudeau... ...quien en español señaló que este es el momento para que se lleve a cabo este cambio, esta transición democrática en Venezuela. También importante la recuperación de la economía venezolana, otro tema que se discutirá entre los participantes... ...y de hecho entre ellos hay un representante del Banco Interamericano para el Desarrollo. El gran ausente en esta jornada es México. Desde Ottawa les informó Bricio Segovia de La Voz de América.